Hola que tal amigos de Fiesta Grupea en el 94.5 FM de Pudradio Les saluda a la calle espinosas organizadas de Campeche Show Quien te invita cordialmente para que martes, para que llames, para que solicites Todos los temas de Campeche Show, todo aquel con el que te enamoraste Aquel tema que te hace recordar cosas bonitas Pues estar en el 94.5 en Fiesta Grupea Que invitamos a los amigos de Campeche Show de Radios espinosas No lo olvides, Fiesta Grupea en el 94.5 FM